no es mentira como que unos tres meses no lo digo yo vamos a ver miren como se está de fuego en la alejandra miren es que estas por andan perdidas y esta quien ha trago esta buena rica está por cierto ¿y esto de quien es muchachos? de la besi la besi y esa es la pepunche pobrecita no se ve el asiento veo las cosas que están abajo ay dios mio hola besi Sara y Ramos García Fuentes hola ¿cómo estamos por aquí? bien hola Norma ¿cómo va usted con su preparación? ¿cuál es el suyo? esto es que no se mucho porque como el fuego lo tiene muy bien ok ¿está suyo? ¿está suyo o Fátima? ¿está suyo? ¿está suyo? es en serio ¿es en serio? obvio eso lo de vista no necesita probarlo denle permiso por favor a Jocelyn que si él se quema va a decir que por culpa de ustedes fue que le den permiso por favor a Jocelyn que si él se quema la carne de ella va a decir que por culpa de ustedes fue Jocelyn ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? es sabor de huevo calma yo no siento sabor ¿ah? ¿qué? ahí está un cuchillito ¿me trae? espérate 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 este Jocelyn ¿usted no tiene ese sabor? estamos iguales ya somos dos todo todo no 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 le diga nada que lo haga tantello ella está cuidado ya me pasó a mí también ni siquiera eso esa que está tapada ahí no será ya casi está llegando al punto va es en serio Fátima mira hija si alguno de mis hijos se llega a morir por una comida ya voy a saber quién así es vieja qué barbaridad si definitivamente si lo hubiera dejado si lo hubiera dejado con la paz no ya estuviera envenenado por el niño el pachado de insol menos mal se me llevó no yo el intento salvado por nosotros camaradas gracias gracias y eso que es el hecho que sea un hombre no hombre no hombre ¿qué es eso? se ve bien rico yo sí así me dicen varios están andando en mi toque aquí se ve bien apetitoso así va a pasar todo el niño yo estoy igual que la Jocelyn no le siento gusto pero nada de gusto yo creo que el COVID me lo perdió esta sopa blanca no voy a quedar sopa marchando esa sopa ¿quién es marchando? ah no parece sopa de la que venga en cumplir y esa sopa de hígado esta sopa de hígado jajaja te la vamos a tapar para que no diga que nosotros la arruinamos mire ese hígado un poquito más y ya casi creo usted que ya lo estábamos pero aquí ya casi al hígado si para mí que desde que ayer ¿cómo se llama su hígado? estelita ¿hígado cómo se llama? hígado encebollado ah hígado encebollado ¿cuánto le falta? no sé como una media hora ¿cuál es el toque que está esperando? el punto que está esperando el hígado ¿cuál es el punto del hígado para que esté según usted? ¿cuándo va a estar? estelonito ¿blandito? pero cuando ya va a estar pero cuando esté blando ¿cuánto más o menos le falta para que el hígado esté blandito? una hora una hora o dos horas media hora unos tres es que depende de cómo está el frijol de duro acuérdese si es que así si es que uno va calculando depende de cómo está el frijol y mire este hígado siente durito todavía espérame sí yo me todavía le falta mire espérame usted vamos a probar es que el día antes es que sí le falta un poquito es que sabe ¿sabe cuál es el único punto que yo le veo a Estela? sí de que de que cuando empezamos yo sentía más blando este hígado usted cuando cuando empezamos yo sentía más blando este hígado usted ¿cree que con media hora va a estar dando punto? pero esta receta pero esta receta que usted está haciendo ¿qué es? viste de hígado ya toca toca campana campana come felicidades está un hígado perfecto exquisito hija exquisito muala 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 campana campana no viene lo que hice jajaja 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 esta sopa no la hace mire está transparente es que rica es una sopa tan saludable que está viendo hay riquísima papá riquísima campana 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 me dije a Nayeli que le presta aquella máquina que estaba moviendo para andar aquí está riquísima está bien así aprende la vida la vida es de errores tenemos que aprender a mí después que lo proceso el pellejo está todavía pero era de quitar esto le falta más consomente y la ya se me ha fugida en la acera no 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 el agua está buena pero a ver cuántos con las cosas este le digo yo este amigo te voy a un consejo le dije pero más al rato está haciendo la segunda ensalada y hasta las manos en blanco de ahí la mano lo mueve esa carne de la de la jenny cita como pieza y esa pieza quien se muere quien se está muriendo quien se muere aquí pero la alejandra que decía sal aquí 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 como armando ay jenny 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 como estamos en la vida hija y eso tengo una duda serio está bien jajaja ya vio lo que estoy viendo pero bien vamos a ver como a otra cocinera por acá la cocinera estrella la vez y la vía y pila que todos estamos esperando con esta sopa las dos hermigas trabajando juntas muy bonito ya no ok vaya como estamos aquí decir estamos bien estamos ready la y 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 gracias a todo esto que estamos viendo acá que estas cocineras son tan expertas cuando usted ya no esté y fallezca vamos a tener sobra de quien va a cocinar hija para rellenos para rellenos de util para que está riquísimo eso es que una estrella me quiero casar contigo porque tú eres en qué en qué escuela estudiado cocina artes artes culinarias en que en qué escuela en que escuela de cocina a san salvador en que académia a veces no sé mire de la proye para por al diablo de la idea aquí flip por favor probar pero dicen que no se puede probar jajaja dicen que no se puede probar dice la leyenda no puede probar no se puede para una cuchara y obviamente como le van a sacar los errores y la de no la prueba pues obviamente si se puede probar si porque sabe lo que me dijo a mí ¿sabe lo que me dijo? no eso no lo puedes probar hasta el final y lo que nos eché me dijo ah no hombre ah si me dijo así es vaya ¿qué hora Jocelyn? puedo probarla puedo probarla puedo probarla Nayeli pruébala pruébala vaya se la voy a dar la capa ay ay ay